Ok, estamos grabando 1080 FPS, 60 cuadros por segundo con este Xiaomi, así, ultra, ultra, pero no se lo digan a nadie, y ver cómo se comporta en el desplazamiento a pulso, como ustedes saben que nosotros probamos los teléfonos, esos apartados de cámara, porque la única forma de saber efectivamente si aquí hay un buen manejo y barrido, y no hay tiritones inesperados, sobre todo cuando se trata de productos de alto costo. Vamos a seguir probando el comportamiento que pueda tener este apartado, y del mismo modo también ver cómo son las otras configuraciones. ¡Gracias!